Las enfermedades cardíacas siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo y más del 30% de las personas que sufren infarto cardíaco fallecen antes de llegar al hospital, razón por la cual es importante conocer los síntomas o señales de que una persona está sufriendo un infarto cardíaco. También es importante conocer los factores de riesgo cardiovasculares. En este vídeo estaré hablando sobre el infarto cardíaco y sus síntomas. Soy JC Canizales y en mi canal hablaré sobre diferentes temas de salud abordados con un lenguaje sencillo y comprensible, brindándote consejos prácticos que te ayudarán a tener una mejor calidad de vida. Comenzamos. El infarto cardíaco o infarto agudo al miocardio ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del corazón. debido a la obstrucción total o parcial de una de las arterias que irrigan el músculo cardíaco. Cuando se está teniendo un infarto cardíaco se presentan los siguientes síntomas. Número 1. Dolor en el pecho. Es un tipo de dolor intenso y opresivo que en la mayoría de veces se irradia al brazo izquierdo, hombro izquierdo o mandíbula. En algunos casos se dirige o se irradia a la parte superior del abdomen conocido como boca del estómago. Es un dolor muy característico y fácilmente identificable ya que puede durar varios minutos y no cede o disminuye con los cambios posturales. Al presentar este tipo de dolor se debe sospechar que se está teniendo un infarto cardíaco o un problema relacionado al corazón. Este tipo de dolor puede ser progresivo, ir de leve a intenso o ir aumentando gradualmente. Se puede sentir una ligera opresión en el pecho, sensación de pesadez o una sensación de ardor en el estómago que podría confundirse con síntomas de gastritis. Lo más importante en este tipo de dolor es la duración, ya que a pesar de ser un dolor leve no cede o disminuye en corto tiempo y no cambia con los cambios posturales. Por lo general dura más de cinco minutos. Es de tomar en cuenta si la persona tiene factores de riesgo cardiovasculares como edad avanzada, hipertensión arterial, obesidad, colesterol y triglicéridos altos, es tabaquista o tiene antecedentes familiares de infarto, debe sospechar la presencia de un infarto y buscar asistencia médica de manera inmediata. Número 2. Molestias o dolor en otras zonas del cuerpo. Especialmente en la parte superior del cuerpo, puede presentarse sin tener una molestia alarmante en el pecho. Estas molestias pueden ser sensación de adormecimiento o entumecimiento del brazo izquierdo, de los dos brazos o de las manos. Sensación de dolor o ardor a nivel abdominal. Sensación que puede ser confundida con síntomas de gastritis. También se puede presentar dolor en el cuello, en la mandíbula o incluso en la espalda. Pueden no presentarse juntos, por lo que debes estar alerta a este tipo de dolores, especialmente si tiene factores de riesgos cardiovasculares importantes. Número 3. Dificultad para respirar. Existe una sensación de falta de aire que podría asociarse al dolor o la opresión en el pecho, dificultando que el corazón bombee adecuadamente la sangre, provocando una falta de oxigenación. Número 4. Sudoración fría. La persona puede sentir una sensación de frío y empezar a sudar sin causa aparente, y no tener una explicación por qué está sudando. La persona adicionalmente presenta una coloración pálida de la piel. Recuerda estar atento a estos síntomas, sobre todo si existen factores de riesgo. Número 5. Náuseas y vómitos. Muy probablemente la persona sentirá una sensación de náuseas y en algunos casos presentará vómitos. Si adicionalmente a estos síntomas está presentando alguno de los síntomas mencionados anteriormente, existe la probabilidad de estar presentando un infarto cardíaco. Número 6. Mareos. Puede presentar una sensación de vértigo, inestabilidad, le cuesta mantenerse en pie o siente que la habitación da vueltas. Si estos mareos se asocian a algunos de los síntomas anteriores y existen factores de riesgo cardiovascular, debe buscar atención médica de manera inmediata. Número 7. Angustia. La persona tiene una sensación de que algo malo va a suceder, una sensación de muerte inminente. Tiene miedo, la persona puede estar irritable, emocionalmente inestable. Si hay factores de riesgo o presenta alguno de los síntomas anteriores, debe ser tomado muy en cuenta y buscar asistencia médica para descartar que se está sufriendo un infarto cardíaco. Adicionalmente a estos síntomas, es importante conocer los factores de riesgo cardiovasculares, ya que estos aumentan la posibilidad de sufrir un infarto cardíaco. Mientras más factores de riesgo tenga una persona, más alta es la probabilidad de padecer un infarto cardíaco. Los factores de riesgo son, edad, hombres mayores de 45 años y mujeres mayores de 55 años. A mayor edad, mayor riesgo. Hipertensión arterial. Si la presión arterial se mantiene constantemente alta, el riesgo de sufrir un infarto cardíaco es mayor. Colesterol alto, llamado hipertensión. colesterolemia. El colesterol malo o LDL está alto, el colesterol bueno o HDL está bajo y los triglicéridos están altos. Diabetes. Los niveles altos de glucosa en sangre afectan los nervios y los vasos sanguíneos, por lo que aumenta el riesgo cardiovascular. Sedentarismo. El sedentarismo es asociado a la obesidad, a la diabetes y a la hipertensión arterial, por lo que el ejercicio físico es sumamente importante. Tabaquismo. Es altamente relacionado a ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca. Obesidad. La obesidad está asociada con la resistencia a la insulina, las dislipidemias y la hipertensión arterial. Aumento del riesgo de trombosis que incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Si está presentando alguno de estos síntomas o tiene factores de riesgo cardiovascular, debe consultar con su médico tratante para evaluar la posibilidad de realizar estudios como electrocardiograma, ecografía o prueba de esfuerzo y de esta manera establecer un diagnóstico oportuno. Recuerde, un mayor número de factores de riesgo, la posibilidad de un infarto cardíaco es más alta. Déjanos tu comentario relacionado a este tema. Dale like y activa la campanita para notificaciones de nuevos vídeos y compártenos con tus contactos para llegar a más personas con consejos de salud. Soy JC Canizales. Bendiciones.